Hola a todos, bienvenidos a un vídeo de gameplay de TheGamingMattlegrounds, aquí MissHard... ...Zero... ...y Joaquin21. Y bueno, pues ya hace tiempo que me emocioné muchísimo cuando salió el Hard Spacey Breaker... ...y voy a enseñarles el juego a mis dos queridos compañeros... ...que voy a comer una nave y la voy a despiezar como si fuera un poño. Porque yo no tengo ni idea de que va esto. Pues mira, la cosa es que yo soy un currito de los que despiezan naves... ...porque estamos en un futuro en el que la Tierra ha seguido la vida, pero... ¿Otra vez? Sí, otra vez, sí, otra vez, eso fue la mierda una vez y ahora se ha ido otra vez. Así que tengo que ganarme la vida, así que lo mejor es ir con el Plus de Peligrosidad... ...y a ver qué es lo que me encuentro. Así que me encuentro con que tengo varias naves... ...que ya hay que trocear y sacar todo lo que se pueda de ellos para reciclarlas... ...y lo que se pueda para construir una vez nuevas, y con eso pues me tengo que ganar los cuartos. Así que vamos a ver qué tenemos. Este tiene más cosas. Y también te digo, ese trabajo sigue siendo menos peligroso que el de macendro normal... ...como ha quedado el Plus Neta, ¿no? Porque si está tan mal... ...está muy mal, está muy mal la cosa. Bueno... Entendeme, entendeme, entendeme... ...el momento... ...el momento... ...el momento... ...el momento... ...si... ...portugriaco... Oiga, a lo mejor no tienes pasta para... ...para comprarte un traductor a castellano, que ya sabes. En fin... El caso es que el resto del juego si lo veo en español... ...o eso... ...aprendido portugués, así como lo tiene la cosa. Ahora... ...creo que ya se ha actualizado hasta ya. Así vamos con cátedra. Puedo generar la rama... ...y... ...puedo moverme en todos los años... ...puedo moverme en todos los años... ...puedo moverme en tu sombra... ¡Hostia! Básicamente... ...tu sombra te saluda. Siempre que eres un machaca, genético. A ver, nació pa' esto... ...que será lo próximo. Sí. En fin... ...pues lo que tenemos es que hay un montón de cositas por aquí... ...que hay que despiezar la nave... ...y incluso la T... ...que es la tecla mágica de los juegos espaciales, por lo visto... ...puedo echarle un vistazo a los sistemas. ¿Veis los puntos amarillos? Sí. Eso es. Los puntos amarillos son juntas... ...y yo las rompo... ...puedo ir despiezando todo lo que hayan por detrás. El asunto es que yo tengo... ...eh... ...veis que tengo combustible y tengo salud. También tengo oxígeno. Ah, vale. Si yo entro en la nave que ahora mismo está presurizada... ...me va a reciclar el oxígeno. Pero bueno... ...el asunto es que... ...tengo estas dos antenas... ...buena antena... ...y la antena va abajo a la larcaza de recuperación. Tengo aquí... ...propulsor F... ...recuperación conseguida. Y si puso tal... ...me dice que tengo algunos... ...objetivos. Tengo que recuperar el propulsor... ...tengo que recuperar una acelerada de energía... ...y una vaina del motor. Pues mi objetivo es... ...Nixon. Así que... ...ahora mismo si en las dos antenas acabas de dejar la nave sin wifi. Sí. O sea que... ...sin wifi y sin radio. O sea que ahora mismo lo único que puedo escuchar es Radio María. Sí. Sí. Vamos a ver. Porque eso se... ...se... ...se... ...se ajusta en todas partes. Da miedo. Espérate. Tenía yo una luz... ...el torso o así. Ah, aquí está. Vale, ahí estamos. Está haciendo Aeroman. Lo importante es presurizar. Sí, porque... ...como quieras abrir la nave sin presurizar... ...está jodido. Vale. Sujetame el cubata. Hay pepsi. Sí. No pepsi. Pepsi. Hay una llave. Maestra. Cuidado. Lo primero es empezar a echar un vistacito a lo que es lo que hay por aquí. ¿Da clases esa llave? Eh... Sí. Da clases de ser llave. Y esto es una lata de oxígeno que nos va a venir muy bien dentro de poco. A ver que más tenemos... Tenemos un paquete. Un kit de reparación. Importante. Para cuando tengas que repararte el traje. Que te cobran por todo aquí. Sí. Y esto de aquí es combustible. ¿Ves? Ajá. Vale. Y la herramienta que tengo es una herramienta de corte. Aquí también tengo el pumpa. Bolo. Bolo. En fin. Casi me frío las córneas. ¿Puedo pasar? Sí, sí. No puedo pasar. En ese caso, esa herramienta no hay que apuntarla a los ojos ni a los genitales, ¿verdad? No. No se apunta nada. Oye, pues aquí cuando pilotaban estaban apretados, eh. Como para salir los dos a la vez. Sí. Sí, sí. Ya podían estar delgaditos. Hombre, lo suyo es que se quedara una pilotando mientras el otro iba al baño. Sí. Bien. Y por detrás que tenemos... A ver. ¿No se deja? No se deja. Vale. Pero no tenías una llave maestra. Va a cargarse esto. Ahora mismo estamos dentro de la nave. Y me voy a cargar el regulador homoférico. ¿Qué puedo ir echando mal? Creo que te ha llamado loco de la perdera. Sí. Me ha llamado de todo. Vale. Pues voy a empezar a despiezar la nave como si fuera un pollo. A ver si ahora consigo... Despluma, hijo. Despluma. Aquí uno. Vale. Encap de esencia, tu mejor amiga. No lo toques que va a ser que quema. Estás quitando el suelo. Sí. Y si... Si le disparas a la Pessy... Es como si me tiras mentos. No. ¡Es indestructible! Como la... Como la Pessy de verdad. Sí. Es Pessy marca marca. Como la Pessy. Como la Pessy de verdad. Sí, sí. ¿En serio? Indestructible. Eh... A todo esto, Joaquí. Estamos hablando exactamente de... De Pessy, ¿verdad? Eso es. En fuera se dice así. Cuanto daño hizo ese puto anuncio. Es verdad, eh. Vamos a ver. Voy a coger el oxígeno. Esto ya es muy bien. Sí. Vale. Vamos a coger medio mucho. Esto ya lo vamos a usar. Así que... ¡Parao! ¡Parao! Como corre, eh. En fin. Muy sondito. Vale, pues... ¡Parao! Bien. Sí, sí. ¡Parao! Pero esto me utiliza la herramienta de corte. Que va a ser tan fácil. Pego un cuarto para abajo. Y... Esto luego tiene una cosa más graciosa que es que... Puedo lanzar unos ganchitos. Y ellos solitos... ¡Ea! Había pringao. Había pringao. Pues ahora... Le estoy quitando las alas al pollo. Pues eso está bien. Así no sale corriendo. Eh... Luego, a ver, eh... Muslo, contramuslo y pechuga, ¿no? Queda. Muslo, contramuslo y pechuga, exactamente. A mí me apetece pechuga. Sí, siempre. Aunque soy más de cuarto trasero, pero bueno. Y... Abajo. Vale. Luego veis que tengo aquí dos zonas de recuperación. Ambos lados. Una colorá, que es un horro fundidor, y otro una zona de recuperación de metales. Lo que tengo que hacer es, lo dicho, despezar la nave. Pero no entiendo qué diferencia hay entre los metales y lo que acabas de tirar para abajo. Hay metales que se pueden reciclar y hay metales que no. Mira. ¿Ves que estoy mirando un panel y pone abajo, justo en medio, panel nanocarbono, al lado de un recuadradito azul? Sí, que... Sí, que pone procesador. Sí, pues eso tiene que ir ahí, al procesador. Que no era procesador ordenador. Que era procesador de procesarlo. Anda. Lo voy a proponer que no son de eso. El asunto es que... ¿Veis las juntas amarillas? Sí. Voy a empezar a liar la parda, eh. Pero pardísima. Mata, hijo. Pero mata. Vamos. Como la peli del Joker. Madre mía, si te viera el de bricomanía. Mi planeta me necesita. Y para allá. Para allá. Y up. Y ardió. Y eso se nota por dentro. Para allá. Hombre, porque... Porque lo has cortado por dos lados. Tendrás que cortarlo por cuatro, ¿no? ¿Te ha cortado un par de posición, no? No. Ya lo contienes. Se juraría que por abajo no está cortado. ¿Se ha pegado a ti? O si. ¿Esto está cortado? O si. ¿Pues sí? ¡TRACA! De cabeza Oye, no me estoy imaginando al Hedrick de esta empresa diciendo ¿Cabais? ¿Por qué me seguís enviando cosas para quemar? Está un poquito que no quiere salir Bueno, bueno, sí Está unido todavía, sí Sí, al final va a ser todo cuestión de convertir la nave en triángulos Doritos ¿Doritos de metal? ¿Quién no quiere un Doritos de metal? Yo Depende de la velocidad que la lances ¿Y eso con qué salsa se moja? Uranio Con salsa rusa de polonios Polonio Polonio Joder, pues no me he dejado Pues me voy a colar A ver, ¿qué nos falta aquí? Ah, vale Es que si no lo corto del todo Si no le solto los pernos de la estructura dentro Eso yo iba a decir que ahora Me parece que va a salir disparada ya Si No ¿Esto es la luz? A ver, ¿dónde está la barcaza? Abajo ¿Dónde está abajo? No hay abajo En el espacio no hay abajo Solo hay dolor Si Alguien dice que se está quedando sin oxígeno El horno A ver Pim pam pum A la escuadra Gol en las gaunas Pues nada Pues si me quedo sin oxígeno Me vuelvo a la caja Y me compro oxígeno Aquí te cobran por todo Hasta por seguir vivo O sea Has nacido Has nacido para pagar Te tienen de Te tienen de esclavo cortanaves Y encima Te tienes que pagar Para seguir vivo Y para seguir trabajando así Que no den ideas Que no den ideas Entonces No estás contratado Estás de autónomo Si, es algo así Y esto está Vale Vamos a seguir Vamos a seguir Lo mismo te corta la nave Como que te Que te llego al Burger King a casa Algo así Si Solo te falta la bici Bici espacial Eh Que te crees Que te crees que va a pasar Con la comida que haya dentro de la nave Pues Reciclar Si Porque no creo que esté buena Al palo Joder Que sea al palo No, no 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 esto de aquí es el reactor tengo que sacarlo también así que vamos a entrar en la nave porque digo yo que será más fácil por ese lado eso es un problema vamos a ver tu risa despieza el pollo si fueras un hobbit a lo mejor corta la puerta que abres un agujero agujero tamaño mishar para pasar pero corta hija ya está oye una puerta no es más que algo para tapar agujeros lo que pasa es que aquí ya estamos con agujeros espaciales eso explota esto revienta con cariño pero primero hace un agujero para donde pueda salir pregunto espérate pintar link y interlink y cerebro que por cierto vuelve si vuelve no lo han resucitado de entre los muertos si si han pensado que 22 años eran demasiados años sin emitirse y han dicho que van a volver pero van a hacer los nuevos o van a hacer los nuevos seguramente si si bueno mejor mejor me callo una idea nueva se lo ha recalentado niño eso es cierto yo estoy esperando la y 6 y si nos gusta nos harán la 4 y la 5 a ver si puedo irme por fuera empuja hijo empuja si ríete de que de empujar si de empujar tu ríete pero a veces funciona como ahora te ap 72 hay ahí va qué es esto hijo os juraría que me ha pasado bien el Kerbal que me caga la nave je 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 pero ahí que que ve cuando llegue pero ahí ah eso es para procesar vale si adios 793 kilitos de nada Hay que tener cuidado de colocarlo Vale, de colocarlo porque no golpe con nada Pues olvidad lo que os he dicho Campeón mundial de petanca galáctica Oye, pues al final lo ha esquivado Pura chiripa No puedo confirmar ni de mentir que es lo que he quitado Pero ese panel no iba a... Bueno, pero lo que me escribes es que dice No, no, hay que tirar con cuidado para que no toque con el asfum Y has vuelto a romper la realidad, Michael Bornau Ay, deja de romper la realidad ¿Qué te he dicho? Es que nada de hacerlo los sábados por la noche Pues acabo de descubrir cuál sería el villano definitivo Con el que podrías destruir el universo El hijo de Flash y Michael Bornau Madre de la hora hermosa, no metas esa gente en mi... ¿Qué podría salir mal? Todo, todo podría salir mal Cuidado Cuidado Ay, que flota Cuida Torsión Eso Tórsate O tira ese torso Vale ¿Veis esto de aquí? Sí Esto, según lo sacas de aquí Que esto es el núcleo del reactor Empieza a soltar rayos Que no le sienta nada bien a tu traje Y empieza a romperse Ni a tu esperma Vale ¿Cómo te digo esto? ¿Desde cuándo es buena idea Desmontar sin supervisión Algo que tiene pinta de ser nucelar? Ya me superviso Tengo un papel en el que digo que me doy permiso Bueno, ya vale, ¿no? Eh... Eh... Vale No... No puedo luchar contra esa lógica No, no puedes Claro que si tú lo quieres llamar lógica Es cosa tuya Tuve para allá Que me queda poco Sí Se ve Cuidado No hables mucho La pacífica Maru A ver que me den dinero Y al final Eh... Entonces La reserva que hay Encima En medio Es el nivel de progreso Que llevas con la nave Al peso Al peso Oxygen reserves are critical Oh, 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 oh Tienes pasas de frenada Es de entrena para cuando esté conlle... Para cuando esté conllevedía A ver... A ver... Correas también? Sí, correo Las correas es... Lo que he estado utilizando para enganchar todos los de... La nave al horno Y cosas así Así que... Vale Te he conseguido desmontar un cachazo Vale Ha sido... Creo que muy buena suerte Encontrarse con la llave maestra Nada más entrar Que vale pasta La llave maestra Sí Pero vamos En esta nave no es necesaria Porque la llave maestra Lo que sirve es Para cerrar el reactor Y algunos sistemas Violentamente críticos Voy a decirlo así Que quedan más alegantes Que... Que otras cosas Pues tú... Vamos, que te pueden... Que te pueden dar una paliza esos sistemas Pues no Me pasa que estás moviendo la... La nave entera Sí Así La mente de peyot Digo... Todo para quemar Todo para quemar Aquí no se puede sacar nada bueno Juraría que en esta nave... Hubo un alien que hizo cosas Cosas aliens? Sí, sí Tú para allá ¡Bimba! Vale 7 kilos y pico Uff... A ver que me viente Vale Entonces... Tengo la barcaza esta Y esto tengo que sacarlo rápidamente Adivinéis lo que estoy planeando, ¿verdad? Volar Wisconsin El 70 Y... La Línea 5 de Vetro A todos los ciudadanos espectadores de Wisconsin Os queremos igual, tíos No es culpa vuestra Ah, no Ya es el tractor, eso ya no debería pecar ¿Que no? ¿Que no? Te lo digo que vuelva Y... Esa pierda ¿Que no? Proceso valioso Proceso valioso Proceso valioso Cercena, hijo Cercena Que bueno, ¿que pasa una partida de trabajo? Va a verlo Para que no haya límite de tiempo Porque este juego tiene un montón de opciones Pero con un límite de tiempo O sea, tu trabajo no es lo suficientemente difícil Así que vamos a hacerlo más difícil Vamos Oye, el gente que juega... A lo duro Si no, mira a Mr. Flinko Que sube del todo las armas Pero las habilidades de los personajes y los personajes, ¿no? Si Pues juega en el modo hardcore Para que, para que Desde aquí un saludito, eh, Mr. Flinko Hola Otro cacho del pollo Me falta el reactor Y este va a ser divertido Oye, te recuerdo cierta... Te recuerdo cierta partida de The Run Que no nos podíamos... Que no... Las dos primeras... Misiones Eh... Nos las hicimos sin que nos pudieran multar Porque el coche no ha pasado de 120 Si Y vamos con el freno de mano chau Joder que si con el freno de mano chau Que... Como me dolía esa partida Regalitos Curioso Muy curioso el juego Me parece un cambio de dinámica bastante chulo ¿Y qué? El juego este de despiezas naves Tíralo contra un satélite, seguro que a los rusos Eh... También queremos a los rusos, eh ¿Qué es la luna? A ver... No sé... Eh... Hay gente a la que se la... Que se la puedes preguntar Que lo mismo te dicen que es un holograma Dos hologramas Y es mi última oferta Y pierdes dinero Quiero que es lo único bueno que saque de la peli esa nueva de los cazafantasmas ¿Puede ser un holograma cuando sea mayor? Puede ser lo que tú quieras Que nadie te lo impide Vale Pero eso sí Intenta no incurrir en el canibalismo, ¿vale? Claro, los amigos son como la patata En fin... Estas naves son fáciles porque tú te metes en el... En el hueco del lateral ¿Sí? ¿Cortas con cuidado todo esto de aquí? Dicho con cuidado ¿Qué entiendes por cuidado? Por cuidado, pues mira, ¿ves esto de aquí? Sí Eso de aquí es un tubo de refrigerante Que te mata Si lo matas, te hace mucha pupita Y de hecho hay una cosa por ahí muy importante Que está dentro de lo que pide esta partida ahora mismo A ver, estoy para acá... Ahí Que es una celda de energía Y esto tenemos que sacar de sí Sí Esto es el profesador A ver... Pensaba que iba... Que era como... Como era esto... Las partidas del Metal Gear Solid Donde la... El sigilo es opcional El sigilo es... El sigilo es opcional, sí El sigilo es... El sigilo es opcional... El sigilo es... Amigo es el que se va a hacer el video del de oxígeno no respires hijo y tampoco te pierdes pelo que te desinfla y la cosa es terminar con la mavesita ánimo yo te voy a decir mira que bien está medio de deshacer claro que si queréis como saber cómo se monta esta nave sólo tienes que poner este vídeo al revés aquí hay dos ingenieros y medio bueno sí claro tú que te ha sacado la carrera y ceru que se ha sacado la carrera y tiene un máster dos ingenieros y medio vale esto de aquí es importantísimo y súper y más como persona pone barca barcaza vale 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 ya me voy a quedar la cosa de repente tu tracción ha sonado como la típica maquinita de los 80 de dos pantallas de estas no me acuerdo cómo se llama play and watch si es como me voy a hacer loco en una sala de carga que hace el loco me he confundido y se iba la nava entera he parado el tiempo recicla hijo recicla llevado hasta el extremo a ver a ver es que el vídeo es bastante rápido a ver esto fuera desde aquí arriba veo mi casa desde aquí arriba se ven muchas cosas se ven todas las casas se ven todas las casas pues eso esto es opcional una serie ya después de comer vale adiós jajaja pues alguien en méxico va a recibir un regalo creo que van a pensar que es otra extinción porque va a caer en la península del yucatán pues nada pues saludos a los del yucatán vale es un pájaro es un avión no es un meteorito es amazon express gitán express super express oye entonces lo que terminó extinguiendo a los dinosaurios fue un asiento mal tirado puede ser si a ver a ver hijo mio a ver a dónde vas Andrés se le ha acabado las pilas a eso dale un cabezazo bueno creo que ahí está ya más o no bueno la nada no va mal eh si ya que se va por la mitad al peso no se me comería un sándwich ahora diría que a partir de aquí es puesta abajo pero eso es interesante claro porque aquí no hay arriba abajo en medio a partir de abajo es una cuesta es una casa no lo digas que revienta el botón de autodestrucción no te lo cargues que esto me recuerda que ya estamos a a 17 y quedan tres días para saber como la jode Goku es verdad esto es vale no hagáis esto en casa o en vuestro equivalente espacial de casa nada de soldar ni de cortar elementos estructurales al lado de un tanque con explosivos mierda me lo has dicho tarde te lo he dicho tarde bueno pues por la próxima que vayas al espacio vale vale pero también no has dicho mi casa tu casa o tu equivalente a ver espacial a menos a menos que te quieras deshacer muy prisa de los tabiques si al seguro le va a parecer estupendo puedo llamar a una persona tabique mmm no que porque no yo te lo permito vale entonces si me quiero deshacer rápido de algún tabique a veces me pierdo yo solo de arriba y abajo es que no hay arriba y abajo como tal ya y la nave pues esta empieza también así que pues tu tu gracias esto es un punto de referencia aquí queda algo o no corta y mata vale no se cuanto tardas en llegar al oxigeno pero te queda un quinto te quedas te quedan 112 y no tienes tiempo para quizá para quitar un par de piezas el problema es que la maquina esta que tengo no tiene fuerza necesito los cables de antes para poder hacer cosas lo que si puedo hacer es lo que si puedo hacer es ir cortando la parte de abajo de por aquí si queda alguno si aquí queda uno quedan tu reservas de oxigeno tarima flotante es que te llegue al que no estoy borracho de sueño Y borracho normal No, borracho normal me da por Repasar la tabla de multiplicar Cada uno tiene sus trucos Sí O la del 100 100% algodón De repente Esto se ha convertido en el club de la comedia Pero pa' mal Compra correas, hijo Así no te escaparás Vale, pues ¿Veis este gusanito, loco? Es lo que queda de la nave Vale, yo lo que tengo es una duda Estoy viendo lo del Tether En la parte superior izquierda de la pantalla ¿Eso qué narices significa? Lo que estoy utilizando son los cables estos Ah, vale ¿Y qué significa BERT? ¿What? Lo pone ahí enfrente la puerta BERT ¿Esa puerta se llama BERT? Se nos han acabado las matriculas BERT Ala Adiós panel, fue un placer conocerte El cachorro ese que lleva ahí amarillo No Coño, más rápido Venga, vamos FUS, FUS Venga Vale Vamos a ver Que nos quedan De este panel Venga Rey de las tarimas Que tú puedes Adiós En fin ¡Las tarimas! ¡Más paneles! ¡Paneles opresores! Cachichas ¿Vale? Cachicha Objects accepted for processing O Credit deposited Vale Asiento gaming del siglo XXIV Y medio Con salenza Ahora que los dices Todavía no he comprado eso De hecho Es tan gaming Que llevan las luces encima No las lleva en el siento También puede ser un asiento chillado ¿Estás apuntando en serio a la Nutella líquida esa? ¿Al horno? ¿Para lo que opinen estará bien? No, no, la ha tirado al horno, pero en el juego la ha dicho, pues muy bien. ¿Has tirado algo? No sé qué es esto. Quedan 30 segundos para que explote este horno. La verdad es que a mí me gusta bastante, es un más relajadito entre comillas. Eso sí, mirad la pistola que ya está echando humos, ya está fastidiado. Todas estas herramientas se pueden mejorar, tienen cierto mantenimiento. Quedan 20 minutos para jubilarse. Aquí ya no tengo más que quitar aquí. Ya quisiera Fernando Alonso ese asiento. Bueno, Carlos, ahí. Pero el de Rallys. No te digo, el juego no parece mi marca de vodka, pero sí me parece entretenido. Yo lo recomiendo, es entretenido. Y esta es la de las más chiquitas que hay. Luego vienen mostrencos mucho más grandes y mucho más complicados. Y como está todavía en Early Access, le están haciendo cambios constantes. Y algo así... Mejor que no lo toquemos con ninguna pared. Eso es. Y te voy a decir, de esos cambios constantes, ¿ha habido alguno que cuando lo has visto te te ha cambiado el juego? ¿Qué ha pasado? No lo sé, prefiero no preguntar. Perdona, Cero, ¿decías? Bueno, aparte de que la física ha dejado de funcionar por momentos. Y de esos cambios que comentabas, si te has encontrado con alguno que de verdad te haya cambiado el juego de una versión a otra. Pues no mucho, la verdad. ¿Lo están traduciendo al español español? Sí, muchas gracias. ¿No están traducidas en portugués? ¿Lo están traduciendo a portugués también? ¿Pues eso es? ¿Para cuando esto sea... ¿Waterworld? Y ya muchas gracias a algunos cambios de bus, alguna mejora en el modelo gráfico. Que no muera todo, mucho, muchísimo. ¿La pongo a quitar las lucecitas? ¿Me pueden dar las dudas? Así que no lo voy a hacer. ¿Para luces de navidad? Bueno, que te queda que digamos que es salvable para abajo. ¿Estás llevando la nave? Bueno, pues hasta por el lado. Corre, corre. Caution. Tether supplies are low. Te persigue el cyborg. Sí, y esto me da que va a ser, creo, para el horno. O casi para todo el horno. No te preocupes, ya he terminado la nave. ¿Sí? Valuable object process, credit awarded. Object not exposed. Ya no me hace falta vivir. Visit your training. Nah, te lo has soldado, hombre. Igual le da vueltas en la cabeza cuando llegue. Y así se despierta una nave. Récord olímpico de apnea en el espacio. De apnea del sueño. Y acabamos el turno. Joder, ha sido un turno muy largo. Pues mira, dos millones y seiscientos y pico mil créditos. Esto nada mal. Vale, y tienes que pagar tu deuda de... De todo esto. Por el hecho de nacer. Sí. Pero claro, ha habido un montón de cositas que las he roto. Porque las he mandado donde no debía. O porque se han perdido la inmensidad del espacio. Cosas que pasan. Inmensidad. Sí, inmensidad. Pero bueno, y así se despierta un pollo espacial, chicos. Impresionante. Pío. Luego va subiendo de nivel. Cumpliendo objetivillos de estos que te van poniendo. Y este ya está. Pues no la ve el catálogo de naves. Y podemos ver otros. Y como tengo cierto nivel, pues bueno. Cuando consigue cierto rango ya va subiendo la cosa. La vez esta. Seguramente. Es chiquitica. Es fácil. Guay. Pero antes de eso, el primero equipamiento. ¿Veis el porcentaje? Sí. Es la salud. Vamos a preparar esto. A ver si podemos hacer alguna cosa más. Propulsores. Más velocidad, por favor. Por eso. Y que la idea es que según vayas mejorando tu nivel, tenga... Claro, que con los materiales, tenga mejores herramientas y puedas tratar con naves más grandes. Y que te den más dinero. Y poder quemar más cosas. Te van dando certificaciones. Cuanto más certificaciones tengas, mejor. Mejor tira. Pero vamos. Ahora tendríamos que coger nuestra nave. Cuando ya consigas tener un nivel superior. Que es cumpliendo estos cupos. Que es, pues, completando seis objetivos de tarea. Y recuperando quince muebles en total. Y consiguiendo cinco millones de créditos. Pues te suben de nivel. Ahora mismo estamos separando cuatro. Y tengo una pregunta. O sea, el... La historia del juego es pagar tu deuda sin que te pillen los de asuntos internos, ¿no? Sí. Y si quieres saber un poquito más de trasfondo, a veces te encuentras con algún documentillo como este. Te encuentras con un disco de datos que está corrupto. Cuando llegas a la base, lo arreglas. Y te cuentan cosas. Por ejemplo, pues, arte del juego. Estos son... Desorbitando un asteroide para la superficie de Marte para mirarlo. Y aquí te viene un texto. Que a veces te lo puedes leer, a veces no. Sobre la historia y el trasfondo de este mundo. Que básicamente es... Estamos jodidos. Y el universo necesita curritos. ¿Lo sigo con todo? Pues todos a... ¿Cómo se llama esto? ¿El juego es estúpido? ¿Al palo? No, no. Si buena pinta tiene, como te digo. No es mi marca. Pero parece entretenido. Esa es que ya sabes que a mí me gusta más interactuar un poco con peña para el tipo espacial y esas cosas. Está muy bien. Y la verdad es que tiene un componente de estrategia que no te lo sueles esperar. Así que... Hombre, no deja de ser un... Me parece que es un puzzle. Pero visto de otra manera. Sí. Pero vamos, todas estas naves, tipo macarones, se despizan todas muy parecidas. Macarones. Sí, sí, sí. Y te digo, y básicamente eso me dice... ¿Por qué vas a poder ir a desguazar una nave usando de invita a espacios? Sí, mira. Lo que no está bien, y os voy a enseñar lo que no hay que hacer, es... Voy a empezar a cortar la nave porque sí. Mientras está presurizada, ¿vale? ¡Groca, chula, chula, chula! ¡Groca, chula, chula! ¡Groca, chula, chula! ¡Que te pille de frente! Sí, que la paras por el pecho. Lo que te queda... Lo que te queda de pecho es otra historia. Espérate. ¡A tomar por culo! Ha sido rápido, ¿eh? Sí. Hombre, le has atizado al reactor que está detrás. No, el reactor está detrás del todo. Ni lo he atizado. Ah, pues pensaba que la veías mucho. Vale, y una pregunta. ¿Qué pasa, lo de prevención? ¿Qué hago con laborales? ¿Qué piensan de esto? Que... Haber estudiado. Que lleva la máscara y apuesta. Que haber estudiado, eso es lo que piensan. Ah, bueno. ¿Y qué te voy a decir? Este juego está bien pa' un rato, pa' hacerte una nave y tal, pero... Pa' jugar muy de seguido, no sé, me parece que... Le pasa lo mismo que a los puzzles. No se te pueda... ¿Se te hace monótono? Sí, te puedo hacer un poquito monótono. Porque las naves parecidas... Sobre todo al principio cuando lo sacaron, que no había mucha variedad, las naves que son parecidas se empiezan todas muy parecidas. Pero está muy guay porque los objetivos le dan vidilla y las nuevas naves que están metiendo últimamente están muy bien. Son cosas nuevas. Vamos a quitarle las olas a este. Este es facilito. Sí, también tiene el color de pollo. Sí. Eso es. Un recuento. Y el animalito de convertir. Y este... ¿Cómo es lo de abajo? Perdón, ¿qué es lo de abajo? ¿Termica está lanzada? Lo único es que ese... Ese se va a su casa. ¿Termica está lanzada? Al borde, bien. No, ya está. Alas. Bueno. Problema. ¿Quién está lo que viene a acabar? Desguazar una nave presurizada no es buena idea. Yo no lo recomiendo. Sufrá también el cubata. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí el gameplay. Esto simplemente es enseñarles lo que no hay que hacer. A que nadie es pardísima. Mira, mira, mira. A tomar por culo. Este material no funciona. No, no, carbón no funciona. Mira, mira, si aquí vas a... ¿A dónde vas tú? Al Burkert, ¿qué? A Turquía, a ponerse pelo. Sí. Bien. Pero bueno, pues sí, yo te diría que poco más de... ¿Qué tiene el jueguecillo? La verdad es que no mucho más, ¿eh? Ah, está interesante, sí. Está gracioso. Y bueno, pues poco más que contar a los que nos estén viendo. Y estén atentos a nuestros próximos vídeos. A la página. Y nuestra página, que está más que a punto de caramelo. Está a punto de ser robada por un crío. Cuando uno mira... Besos. Besos. Y seguidnos en nuestras redes sociales. A veces hacemos directos en Twitch. Y poco más que decir, ¿no? Un poco más. Un poco más que decir, pero sigue gustando el jamón. Ah, bueno. Se acercan las fechas muy señaladas por el jamón. ¿Es señaladas por el jamón? Sí. ¿Qué interés tiene el jamón en señalar esas fechas? ¿Cuál es la agenda del jamón? Eh, bautizos y comunianes. Aunque también te digo, el jamón en su estado jamonil es muy independiente de las fechas. Ahora, ha solucionado mi problema de plancha. Ahora, has perdido un 172 kilos. El mejor régimen de la historia. Ahí sí. Eso es. Eso sí. Pues eso. Enviarnos el jamón, pero no lo laváis con el gel este hidroalcohólico. Que luego, si no, sabe fatal. Que salva a Fairey. Eso es. Y poco más. Eh, pastidia la gratis. Oye. Bien. Buena forma de acabar. Pastidiaos, ¿qué no hay que pagar? Y poco más. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Uh, mira, ves el gratis. Y gel y champú. Dos en uno. ¿Y el champú? Yo qué sé. Agua gratis, tío. Tú me has visto con cara de usar champú. Ahí va. ¿Qué? La llave. Ya, pero es que después de reventar todo, ¿todavía sigue aquí? Sí, te estaba esperando. Madre mía, que eso te tengo. Afortunado en una vez, desafortunado en otras cosas.